...comienzo, en la que 20 tíos se leían a sí mismos y se podían leer todos en 15 minutos. Ya ni siquiera es una ciudad, la blogósfera es un gigantesco mundo que en cierta forma se superpone a nuestra realidad física y constituye esferas, espacios, en los que insisto que hay lugar para todos. Para aquellos que quieran entender el medio como una herramienta educativa, de investigación y de docencia, para aquellos que entiendan el medio en su vertiente comercial o económica y quieran buscar en esto una oportunidad de negocio y de trabajo para otra gente, quienes quieran hacer de esto su plataforma de reivindicación, su tribuna de opinión, la voz que se les niega en otros medios, los medios que lo utilicen como salvavidas,